Cuando nos subimos a un juego de la feria, a veces es muy evidente el movimiento que nos tocará disfrutar o sufrir, dado el caso. Y que hará que nuestras tripas se vuelvan un nudo mientras damos esa vuelta de cabeza. Pero otras veces nos subimos sin darnos cuenta que este juego trae toda una combinación de idas y venidas y que hace que hasta la persona con el estómago de acero quiera regresar a esas polomitas que se comió antes de subirse. Historia real. Y así como en la feria, el planeta Tierra trae todo un paquete de movimientos que nos tocará a los seres que vivimos aquí. Y seguramente te estarás preguntando, si la Tierra se mueve tanto, ¿por qué no nos decimos como cuando vamos a la feria? Pues en este video te lo explicaremos de una manera muy especial, ya que los hemos agrupado en tres grandes grupos. Los más rápidos y notorios, los más lentos y poderosos, y los más extraños y olvidados. Todo con una paleta payaso. Esperan planetarios, elegimos esta paleta payaso que encontramos en la escena, que además se salvó de nuevo etiquetado de alimentos. No porque se parezca mucho a una Tierra, sino porque tiene un elemento que resulta crucial para explicar los movimientos de nuestro planeta, su palito. De manera parecida, la Tierra tiene un palito imaginario que la cruza de norte a sur, conocido como su eje de rotación. La paleta payaso también viene al caso porque, como se habrán dado cuenta, los palitos de la paleta nunca vienen derechitos. Siempre están algo inclinados, como nuestro propio eje planetario, que está inclinado aproximadamente 23.5 grados respecto a la línea vertical. Y como ya veremos, esto hará de nuestro juego de feria algo más emocionante. Y con eso ahora sí, bien clarito, empecemos con nuestra lista de los pasos de baile favorito de nuestro planeta. Empezando con el grupo de los más rápidos y notorios. Número 1. Rotación. En este movimiento, cual bailarina de ballet, trompo de pastor o un trompo real, la Tierra gira sobre su propio eje. Pero en lugar de durar segundos o minutos, la Tierra tarda 24 horas. Bueno, exactamente 23 horas con 56 minutos y 4 segundos, en dar una vuelta completa en sentido oeste-este. Y así como cuando nosotros damos este tipo de vueltas, dejamos de ver lo que queda atrás de nosotros, lo mismo pasa con el cuerpo más brillante que hay en nuestro sistema solar, el Sol. Una vez que le damos la espalda al Sol, su luz deja de alcanzarnos directamente. Y eso, mis planetarios, es lo que llamamos noche. Pero no todos vivimos el día y la noche por igual. Y no, no me refiero a tu amigo el fiestero que duerme de día y perrea de noche. Sino que si recordamos la inclinación del eje terrestre, lo que provoca es que los rayos no le peguen por igual a todas las latitudes. Es así como durante el invierno, en los polos, las noches duran 24 horas. Y durante los veranos, los días son los que duran 24 horas. Mientras que en el Ecuador, se queda más o menos balanceado entre 12 horas de día y 12 horas de noche. Ya veremos más de esto en el siguiente movimiento. El fenómeno de rotación también le da a la Tierra algo muy importante. Su forma. Oye, pues, ¿no que es una esfera? ¿No me vais a salir con que la Tierra plana y quién sabe qué, eh? No, 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 espérate tantito. La Tierra es casi casi como una esfera, no como esta paleta payaso. Pero su movimiento de rotación provoca que sus polos se achaten y el Ecuador se ensanche, dándole la forma de geoide, o literalmente, forma de tierra. Y finalmente, la rotación provoca el efecto de Coriolis, el cual explicamos en este video. Número 2. Movimiento de traslación. Y ya se resbala. Aquí es donde el juego de feria podría empezarnos a marear. Porque no solo estamos dando una vuelta sobre nuestro eje, sino que al mismo tiempo estamos dando vueltas alrededor del Sol, siguiendo el caminito de una elipse, siendo el Sol uno de sus focos. O sea, que no está completamente en el centro. A diferencia de la rotación, este movimiento... Uy, ya se me cayó. A diferencia de la rotación, este movimiento toma más tiempo. Un año o 365 días con 6 horas. Y como nos gusta tener números bien exactitos, esas 6 horas las vamos guardando. Hasta que sumen 24 horas. O sea, un día extra. El cual aprovechamos los 29 de febrero de cada 4 años. A los cuales llamamos años bisiestos. Y si recuerdan del movimiento de rotación, la inclinación del eje hace que los rayos del Sol no lleguen igual a todas partes del mundo. Esto, combinado con el movimiento de traslación, es lo que provoca que cambie tanto la temperatura en los dos hemisferios a lo largo del año. Y también hace lo que conocemos como las clásicas estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Pero esto no tiene que ver con que la Tierra se acerque o al eje del Sol en el caminito de la elipse. Sino que es por la dirección hacia la que está inclinada en cierta época del año. Los lugares cercanos al Ecuador no sufren tanto de estos cambios justamente porque los rayos solares les pegan igual durante todo el año. Pero conforme nos movemos a los polos, las cosas se van poniendo más extrañas dependiendo de si estamos en el polo norte o el polo sur. Cuando la parte de abajo del palito está inclinada hacia el Sol, es lo que se conoce como verano en el hemisferio sur. Pero eso implica que la parte de arriba le lleguen menos rayos y menos calorcito. Por eso es invierno ahí. Y de hecho, justamente en el invierno del hemisferio norte, estamos en la parte de la elipse más cercana al Sol. Y lo mismo ocurre en el lado opuesto. Cuando la parte de arriba del palito está inclinada al Sol, es verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Aunque nos encontremos más alejados del Sol en términos del recorrido de traslación. Y pues tanta vuelta elíptica también termina teniendo un efecto en cómo percibimos los días y las noches. Ya que hay dos puntos en el año en los que el Sol ilumina por igual a los dos hemisferios y los días y noches tienen la misma duración. Esto es lo que conocemos como equinoxios. Como reflejo opuesto de los equinoxios, hay dos días más extremos, conocidos como solsticios. En los que la diferencia en las horas de día y noche es máxima en ambos hemisferios. En un caso, teniendo muchas horas del día y pocas de noche, verano. Y en el otro pocas de día y muchas de noche, o sea invierno. Y por el mismo asunto del eje de rotación, son opuestos para cada hemisferio. Finalmente, el movimiento de traslación también hace que podamos ver diferentes paisajes astronómicos. Y por lo que es fácil saber en qué época del año estamos al identificar las estrellas en el cielo. Los movimientos de traslación y rotación son los principales que vemos en la escuela. Justamente porque sus efectos son muy notorios para los humanos y en general para los seres vivos. Y no, no es que haya criaturas que usen reloj y se hagan bolas cambiando la hora para el horario de verano o que tachen los días en su calendario para el próximo equinoxio. Pero todos los seres vivos nos hemos adaptado de alguna manera u otra a estos ritmos tan predecibles de nuestro planeta. Pero como siempre, en esta aventura llamada Tierra hay más sorpresas. Así que pasemos al grupo de los más lentos pero poderosos movimientos de la Tierra. El primero de este grupo es la precesión y para explicarlo regresemos al palito de la paleta. Este no se queda quieto mientras el planeta dando vueltas por ahí, no, no, no. Al palito también le gusta bailar y en este caso, más que le guste es porque lo obligan. Así es, a la Tierra se la andan jaloneando entre el Sol y la Luna y todos los otros planetas a través de la fuerza de gravedad que ejercen sobre esta. Aunque bueno, a la Tierra también le entra este juego y también se jalonean los demás empezando por la Luna. Pero este jaloneo en específico no se daría si no fuera por el movimiento de rotación que como mencionamos hace rato, hace que la Tierra esté achatada en los polos y abultada en el ecuador. Ahí le tengo que subir. Lo que provoca esto es que nuestro planeta se balancee lentamente sobre su eje en el sentido inversal de rotación. Es decir, al sentido de las manecillas del reloj. Es exactamente lo mismo que pasa un trompo cuando pierde velocidad. Ahí no puedo hacer, pero se lo imagina. Y justamente no es tan notorio como los movimientos del grupo anterior porque una de estas vueltas tarda aproximadamente 26.000 años. El segundo movimiento de este grupo de los lentos pero poderosos es el cambio de la inclinación del eje terrestre u oblicuidad. Actualmente el eje está inclinado 23.5 grados respecto a una línea vertical. Pero este oscila entre los 22.1 y 24.5. Lo que hace que a veces los rayos del sol le peguen más directo a los polos y a veces menos directo. En estas etapas en que los rayos no alcanzan muy bien a los polos es cuando se propician más las glaciaciones. Pero no se me vayan a sacar las cobijas de una vez porque este movimiento tarda en completarse 41.000 años. Y el último movimiento de este grupo de lentos movimientos es el cambio en la excentricidad de la órbita terrestre. ¿Te acuerdas que el planeta gira alrededor del sol formando una elipse? Pues esa elipse a veces está más estirada y a veces menos. Lo que provoca que a veces reciba más energía del sol que otras veces. Pero ¿por qué decimos que los movimientos de este grupo además de ser lentos son muy poderosos? Pues porque estos movimientos pueden provocar cambios grandísimos en el clima de la Tierra. Todos ellos en su conjunto son la causa de que existan las glaciaciones, por ejemplo. Y ahora que los conoces, vamos al grupo de los movimientos más extraños y olvidados. Movimiento de anotación. Este es como el primo de la precesión, ya que también se debe a la atracción que ejercen la luna y el sol. Si la precesión hacía que el eje diera vuelta en círculos, la anotación es un movimiento en bucles que se dan conforme se avanza en el círculo. Es como el equivalente planetario a las flores que dibujabas cuando estabas en la primaria. Cada uno de estos bucles tarda 16.8 años, por lo que en una vuelta completa de precesión, la Tierra realiza más de 1.300 bucles de anotación. Y para cerrar tenemos el bamboleo de Chandler. No por Chandler el de Frens, sino en honor al astrónomo que lo descubrió en 1891, Seth Carlo Chandler. Este movimiento implica que el palito no siempre salga del mismo punto de la paleta, o de la Tierra, sino que Chandler encontró que este también se mueve de forma oscilatoria, es decir, que va y viene hasta 9 metros de la posición de la que esperamos que esté el eje terrestre. Este movimiento se reinicia cada 433 días y hasta es el culpable de una marea pequeñita de amplitud de tan solo 6 milímetros. Por muchos años, la comunidad científica se preguntó cuál era el origen de este movimiento, ya que al ser de tan corta duración, debería de desaparecer después de 68 años. Pero en el año 2000, Richard Gross, un geofísico del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, publicó que este bamboleo se da por los cambios de presión en el fondo oceánico causados a su vez por cambios en temperatura y salinidad, así como cambios en la circulación de los océanos debido a la atmósfera. Así que como siempre en estas historias, todo está conectado. Y para entender a la pregunta del principio, no sentimos ninguno de estos movimientos porque nos estamos moviendo con ellos a una velocidad constante. Como cuando vamos en el metro o en un coche. Si se mantiene la misma velocidad, hasta parece que estamos detenidos. Lo que sentimos es cuando frena o acelera. Como la Tierra no hace ninguna de estas dos, no lo sentimos. Y ojalá que nunca frene porque tremendo sacudidón que nos daría. Así que ya lo sabes, yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo, Raisa Pila, reportando con mi paleta payaso. Y esto fue Planeteando. Queremos agradecer enormemente a nuestros Patreons. Y recuerda, si tú también quieres apoyarnos para que compremos más paletas payaso, puedes convertirte en nuestro Patreon en www.patreon.com-planeteando. ¡Nos vemos! ¡No, nada, mírame! ¡No, nada, mírame! ¡No, nada, mírica! ¡No, nada, mírame! Gracias.